Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José y les doy la bienvenida a este nuevo tutorial del curso de Haskell, donde vamos a aprender hoy cómo combinar diferentes listas intencionales. Así que bueno, después de ver la estructura de una lista intencional en el video anterior, pues hoy vamos a ver un poco cómo podemos hacer para combinar varias. Así que, pues en primer lugar, me voy a crear aquí mi lista y voy a explicar un poquito cómo es la combinación. La estructura es la misma que siempre, que ya hemos visto. Lo separamos con esta barra horizontal y aquí ponemos la lista y aquí después con comas la condición y después qué queremos mostrar, ya ustedes esto lo vieron. Lo único que esta vez, si antes aquí poníamos una lista, pues ahora aquí pondremos dos listas. Así que por ejemplo, me voy a crear una lista a la que los elementos le voy a llamar x y en esta lista, lo que voy a tener son todos los números del 1 al 20 por ejemplo. Y en esta otra lista, lo que voy a tener aquí ahora, son los números del 1 al 100. Y esta lista, los números, les voy a llamar con la letra y. Así que le pongo así, la y más la estructura, la flechita, bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues tengo, por un lado, una lista del 1 al 20 con x y otra del 1 al 100 con y. Y ahora aquí ya voy a poner las condiciones. Lo que voy a hacer es, coger de la lista primera de x, siempre que x sea menor que 10. Así que voy a poner mientras que x sea menor que 10. Así que cogeremos del 1 al 9. Y por otro lado, con coma, separamos las condiciones. Por otro lado, voy a coger de y los números que sean divisibles por 10. Es decir, el 10, 20, 30, 40. Solamente esos, nada más que los múltiplos de 10. Así que voy a poner aquí así, que el resto entre 10 sea 0. Así que es que sean múltiplos de 10. ¿Y qué voy a hacer aquí ahora? Una vez que tenga esos, pues voy a sumar x más y. Así que me saldrá, pues el 1 con el 10, me saldrá 11. El 1 con el 20, me saldrá 21. El 1 con el 30, 31. Así es como me saldrá. Lo ejecuto. Hey, perdón. Me faltó aquí separar este elemento. Ahora, si lo ejecuto, las dos listas van separadas con una coma para separar una lista de otra. Y ahora, cuando hago lista, ahí tiene lo que yo le he dicho antes. El 1 con el 10, 21. El 11. El 1 con el 20, 21. El 1 con el 10, 31. Con el 40, así hasta el 90 y hasta el 100, 101. Ahora, con el 2, porque ya estamos recorriendo esta lista. Este, el 1 con el 10, el 1 sale de esta lista del x y el 10 sale de esta lista del y. Y ahora, una vez que hemos recorrido todos los unos, avanzamos al 2 y nos sale el 2 otra vez con todos los elementos y. El 2 con el 10, 12. El 2 con el 20, 22. Así, todos los dos es. Y después comenzamos con los 13, comenzamos con los 14, así sucesivamente hasta el 9 que llegamos acá. Ahí lo ven, ¿no? Así que, bueno, pues esta es la forma de combinar listas unas con otras. Es cuestión de poner cada lista separada con coma, no como he dicho antes, separada con coma. Nombrarlas y poner las condiciones. Y después, pues qué queremos hacer con esos elementos de la lista. Es algo sencillo. Bueno, en este ejemplo, pues he hecho esta operación que quizás no tenga mucha lógica, pero como para que ustedes vean. Ahí ustedes entienden. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya que hemos visto listas intencionales, simples y combinaciones de listas, pues vamos a ver un poco la lógica que tienen estas cosas y qué podemos hacer con ello. Por ejemplo, aquí en este fichero Haskell.hs, pues me voy a crear, vamos a desarrollar una función que nos calcule la longitud de una lista. Que esto de aquí, pues ustedes ya saben cómo es. Si yo aquí pongo el length de lista, me sale que aquí hay 90 elementos en total. Si sumo todos los números que se han producido, salen 90 elementos. Entonces, nos vamos a hacer nosotros una función propia, desarrollada por nosotros, que nos diga cuántos elementos tiene una lista. ¿Qué sucede? Ustedes aquí, cuando ejecutan esto, o cualquier otra lista intencional que hemos visto en los videos anteriores, como ejemplos, siempre lo que me devuelve siempre es una lista. Aquí ustedes lo ven. O sea, la lista intencional me devuelve una lista. Entonces, aquí vamos a crear una función que se va a llamar longitud, que va a recibir como parámetro una lista, lógicamente, y ahora nosotros le vamos a tener que decir, pues, cuántos elementos hay en esa lista. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a pensar entonces un poco. Estamos diciendo que toda lista intencional me devuelve una lista. De modo, que si yo aquí, me pongo mi estructura, y pongo la lista que recibo, todos los elementos de la lista, los voy a llamar x. Y ahora aquí, en lugar de mostrar x, lo que voy a mostrar por cada elemento, en lugar de mostrar x, lo que voy a mostrar es un 1. ¿Bien? Así que, sea lo que sea, lo que aquí hubiera, van a salir todos unos. De hecho, vamos a hacer aquí un ejemplo. Si yo aquí pongo así, y pongo 1 de lista, y aquí pongo así, que los nombro x, me van a tener que salir 90 unos, porque si hemos visto que hay 90 elementos, pues, por cada elemento, va a producir un 1. Ahí lo tienen, ¿no? 90 unos. ¿Bien? Entonces, yo ahora con esto, como lo voy a dar por 1, que cada elemento va a dar un 1, si yo aquí, utilizamos una función que ya hemos visto en un vídeo anterior, de operaciones con listas, si yo aquí pongo un sum, lo que hago es que cada uno de estos elementos lo suma, y ¿qué es lo que me va a dar? Pues la suma de todos los elementos, o sea, me va a decir cuántos elementos hay, porque va a sumar 90 unos, me va a salir 90, que es la longitud de cada uno. Así que yo esto, si aquí lo guardo, yo aquí cargo el archivo Haskell.hs, uy, perdón, solamente es un punto, con dos Ls, Haskell.hs, compilo, y aquí llamo a longitud, y yo aquí, van a ver, yo aquí tengo lista, ok, perdón, vamos a crear la lista, que van a ser todos los elementos que vayan del 1 al 30, yo aquí la muestro, y eso es todo. Entonces, yo ahora voy a llamar a la, a la, a la función longitud, y le voy a pasar la lista como parámetro, llamo longitud lista, y que me da un 30, que es lo mismo, que si yo aquí hubiera hecho, el length de lista, que es un 30, es lo mismo, porque lo que he hecho ha sido convertirme todos estos elementos, en unos, y sumarlos, por cada elemento, he puesto un 1, y lo he sumado. Bien, pues, bueno, pues esta es una forma de, de combinar cosas que hemos visto antes, vamos a ver otro ejemplo, vamos a, ahora aquí, vamos a cambiar esta función, vamos a hacer otra función, que se llame, sacar, no, mejor, mostrar vocales, vocales, y le vamos a pasar una frase, y lo que va a hacer aquí es, solamente mostrar las vocales, solamente, entonces yo aquí voy a poner aquí, que recibe una frase, y ahora, que es lo que vamos a hacer aquí, pues vamos a mostrar, vamos a poner aquí la estructura, para ir un poco, viendo la secuencia de, de, de todo esto, entonces aquí, cogemos la frase, y de cada elemento de la frase, de esta lista, cada elemento, lo vamos a llamar letra, bien, entonces aquí, lo que vamos a hacer es, que solamente vamos a mostrar, los elementos, si letra, es igual a la a, o, otra condición, no, perdón, perdón, si letra, pertenece, a, la lista, de vocales, a, e, i, voy a poner así, para que se vea, o, i, u, antes iba a hacer, si letra es igual a, a, o letra es igual a, e, o letra es igual a, i, pero no es posible, porque nunca una letra va a ser igual a todas, así que tengo que hacerlo de esta manera, no, si yo aquí pongo, como condición, letra, igual a, a, y otra condición, que además también cumpla esta condición, letra, igual a, e, pues esto no es posible, porque nunca se van a poder cumplir todas estas condiciones, todas estas condiciones, o es una cosa, o es otra, así que esto, que iba a hacer antes, me he dado cuenta que estaba mal, tiene que ser de esta forma, no, metiendo, comprobando que letra pertenezca a este conjunto, a esta lista, y ahora lo que voy a mostrar, pues simplemente es, letra, la, la letra, que cumpla con esta condición, así que de toda la frase, letra por letra, analizamos cual es una vocal, y la vocal se muestra, voy a guardar, aquí recargo el archivo, y me da un error, así que bueno, voy a ver que, que, que error puede haber aquí, ah, ya, aquí, no he puesto una coma, para separar, para separar esto, entonces ahora sí guardo, recargo, y ahora sí, no hay ningún problema, y ahora ya, vamos a, a llamar a esta función, mostrar vocales, y bueno, hemos dicho que tengo que pasar una lista, ¿verdad?, así que yo podría pasarle una lista así, como estamos viendo, puedo pasarle así una lista, y, me sale la oida, pero recuerden que las cadenas de texto, son consideradas ya, como listas en sí, entonces si yo aquí pongo, hola mundo, pues simplemente no tengo que escribir todos los corchetes, poniendo entre comillas, me sale las vocales, la o, la a, la u, y de nuevo la o, ¿bien?, entonces, con esta función, que yo me acabo de crear, pues puedo sacar las vocales, puedo sacar cuantas, cuantas consonantes hay, cuantas letras son la letra a, la letra b, eso, todo eso lo puedo hacer, ¿no?, si yo aquí digo, voy a recargar, y ahora aquí, mostrar, bueno, mostrar vocales, no, vamos a llamarla que se llame, mostrar c, entonces, yo aquí entonces, lo que voy a hacer, es recargar, digo, mostrar c, y le paso una, una frase, la casa es cara, tiene dos, ¿no?, me van a salir dos, ¿cierto?, entonces, yo ahora, lo que podría hacer, es, eh, combinar un poco lo que hemos hecho antes, ¿no?, así que yo ahora puedo, puedo hacer aquí, otra función, que se llame, sumar c, que sea, igual, a, una lista, bueno, que, que lo que voy a hacer en esta función, es que, recibo una, una, una cadena, una cadena de c, de c, y lo que voy a hacer es, sumar, como hemos hecho antes, cada elemento lo vamos a convertir en uno, y aquí lo que vamos a hacer, es, llamar, a, mostrar c, pasándole, como parámetro, pues, esa, esa frase, ¿no?, entonces, si yo aquí pongo, mostrar c, y le mando la frase, ¿no?, lo que tendría que hacer, en este caso, es, llamar, a, sumar c, pasarle, la frase, pasarle la, la frase en sí, entonces, esta frase de mostrar c, esta frase, cuando yo se la pase a mostrar c, me la va a devolver, solamente filtrándome las cadenas, me va a devolver una cadena filtrada, solamente con las c, y ahora, cada este elemento de la cadena, si yo aquí, si cada elemento de la cadena, lo convierto, lo voy a llamar x, por llamarle de alguna forma, y lo transformo en uno, y, 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 y me suma, me va a decir, cuántas c, tiene la frase, entonces, yo esto lo cargo, aquí recargo, y ahora, lo que tengo que hacer es, llamar, a sumar c, y le voy a poner, la casa es cara, y me sale que hay dos c, ¿me entienden?, o sea, aquí hemos hecho dos funciones, en una, simplemente, nos devuelve una, una lista, con las c que hay, que es esta, ¿no?, y en la otra, lo que hacemos es, como hemos hecho antes, reutilizando esa, esa idea, transformar esto en unos, y sumarlos, y así ya sabemos cuántas c hay, yo esto lo puedo hacer, para cualquier letra, ¿no?, vamos a, no voy a cambiar los nombres a las, a las, a las frases, a las, a las, a las funciones, pero, aunque le, le digamos, sumar c, pero bueno, vamos a, a hacerlo como si fueran as, ¿no?, y ahora aquí, vamos a hacer lo siguiente, yo esto lo recargo, y ahora, vamos a, aunque sea sumar c, pero en realidad nos va a contar cuántas as, y yo aquí pongo, eh, tengo una manzana, que está muy rica, cuántas as hay, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, le doy, y me dice que tengo seis as, ¿vieron?, bueno, pues esta es entonces la forma de combinar, eh, ya hemos visto cómo combinar diferentes listas intencionales, al principio del vídeo, y también cómo hacer, eh, funciones de listas intencionales, y combinar funciones unas con otras, para ir consiguiendo diferentes, diferentes cosas, que queramos, que queramos conseguir, así que, espero que les haya gustado estos vídeos, son muy interesantes, ya vieron un poco que, la estructura de Haskell, no es tanto basándose en variables, sino que tienen, el, el, el peso de la información, recae en las funciones, y tenemos que, ver cómo reutilizar una función con otra, para cumplir, lo que nosotros estamos persiguiendo, bueno, pues pueden dar a like, suscribirse, y compartir estos vídeos, espero que les gusten, y, y en siguientes tutoriales veremos más cuestiones, les mando un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.